En gira de trabajo por Pachuca, el precandidato a la presidencia de la República del PRI, José Antonio Mid Curibreña llevó a cabo una reunión con integrantes de la Red Jóvenes por México. Más tarde, acompañado por el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Scholl, Curibreña encabezó el Foro Nacional de Puntos de Encuentro con el tema Equidad e Inclusión, donde ante más de 5 mil priistas hidalguenses, el aspirante tricolor afirmó que la educación, salud, alimentación y vivienda tienen que estar presentes en la vida de todos los mexicanos. El presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Alejandro Delgado Ayala, llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial la toma de protesta e instalación del Consejo Estatal para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa en Hidalgo. A través de un operativo, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, liberaron a dos personas que permanecían secuestradas. Hay cuatro hombres detenidos. Con guardia de honor en la Plaza Juárez de Pachuca, se conmemoró el 149 aniversario del nacimiento de Hidalgo como Estado de la Federación.